¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos a un nuevo capítulo del DLC para Resident Evil 4 Remake. Bueno, aquí lo han llamado Caminos Distintos, Separate Waves en su versión original y aquí estamos con Aida. Acordaros que dejamos la partida en este punto, al parecer vamos a tener un enfrentamiento contra el Verdugo que hemos estado viendo durante el juego. ¿Es por aquí? Sí, todo recto. Vamos a ver qué nos depara esto. A ver, ¿dónde estamos? ¡Uuuh! ¡Cómo bruñe nuestro amigo! Está cerca, está cabreado. Vale, a ver, a ver, a ver, vamos a ir por el otro a lo mejor. ¿Si es que puedo? No, no puedo. Me obliga a ir por aquí, usando el gancho. Voy a acabar con esa cosa. ¡Vale! ¡Ven a por mí! Este es un buen sitio. ¡No! Muy bien, pues si os preguntabais donde estaba el bicho U3, es muy lento, pues ya lo tenéis aquí, esto es lo que han hecho en el remake, vamos a movernos, aquí han transformado a uno de los verdugos en el famoso U3, cuidado que me lanzas, una metralladora de... ¡Ahí va! ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Proyectiles explosivos? ¡Móvete! Se me están dando sopas con ondas, tranqui, 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 tranqui. Venga, móvete. Vamos a coger barriles que por aquí veo... Bien, munición para el rifle, ¿eh? Tengo que probar el rifle, ¿no, chavales? Tengo que probarlo. Vale. Anda, mira, granada de mano. Tengo solo una. ¡Le he dado el botón de baliz! ¡Cojones! Ese sí, ahí he fallado yo voluntariamente. Bueno, voluntariamente. Involuntariamente, mejor dicho. Ahora. Muévete, venga, 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 venga. Tengo una granadita que te la ve, tira, campeón. ¡Campión! Toma, artista. Eso es. ¡Eh, a por él! Toma. Rematito. ¡Joder! Venga, móvete. Móvete a ella. ¡Móvete, móvete! ¡Móvete! 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 ¡Venga! Venga, aguantamos un golpe más todavía. Tranquilos. Sí, ya le tenemos calentito. Ahí tenías que haber esquivado. Ahí da. Eh... Quetos. Quetos, quetos. El spray no queda. Coñetero. Coñetero, es... Es que no quiero gastar... Unición pesada. Tenemos un cuchillito. Toma. Especialista, que eres un especialista. Vamos a recargar armas, que no me fío. Que en el clásico había varios enfrentamientos, ¿eh? Y aquí no lo descarto. Venga, recarga. Vale. A ver. ¿Hay algo para coger por aquí? Nada, ¿no? Ese me ha dejado. Que es... Evidia de Lama de casa. Claro, que es que ese lama de casa se transformó. Venga, vamos. Cógela. Bueno, estaba claro Que no iba a ser tan fácil el enfrentamiento Esto tenía dos fases mínimas Mira, una plantita verde que me va a venir muy bien Vamos a coger todas las cosas Y luego nos organizamos ¿Que hay bichos volando? Ah, no, nos lanza globos Moverse, moverse, moverse A ver, ¿dónde está nuestro amigo? Ah, te pillé el punto No, ay, que no tengo equipada la mira No me jodas Si miras, por cierto, esto así Eso así Y eso así Y esto no lo traemos aquí Si miras no hacemos nada con el francotirador Eh, piezas Al stinker Ahí está Anda, me has dejado puesto Tu punto débil en la cola La cola es punto débil también La cola es punto débil también Ahí, ahí, ahí Una retaíla de disparos lo metió Voy a tocar acá al fondo A ver si así Bien Tranqui Una granada Uh, de gran potencia Toma, ese te lo llevas A ver, ¿dónde está nuestra amiguita? Vamos a hacerle un remate Como Dios manda R2 Increíble, eh Tío, aguanta Bueno, que tenemos bichos voladores de estos Tranqui, 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 tranqui Eh, la vamos a equipar La vamos a equipar Vamos a movernos No Espérate Mejor con el francotirador Tengo un mejor blanco Con el francotirador Venga No me había dejado Munición de pistola Munición de pistola A moverse, a moverse, a moverse ¿Dónde está? ¡Ay, la madre! Que se ha subido el techo, tío La cola es un punta débil también, ¿eh? También Joder Como quita vida el colega, ¿eh? Tranqui, tranqui Eh... Vamos a echarle un fin Eh, cuidao Que me han lanzado estas mierdas, tío A moverse, a moverse Ahí está Todo disparito, estás llevado Venga, atento por donde salen Ahí está Bueno, otra vez los bichos voladores estos Estos con pistola Móvete, móvete ahí ya Móvete Es un buen pesado estos bichos voladores Voy con los globitos de los cojones Venga No lo he visto venir, tío Móvete Venga Acuchílalo a este cabrón Eso ya no será un problema Hehehe ¡Vámonos! vale, a la mierda se ha ido el bicho este a ver, no ha sido tan difícil, lo único que quita bastante vida a ver no me dejas nada valioso, un tesoro guapo bueno quitó el ámbar elión lucha contra él voy para allá lo siento, no voy a llegar te envío mis archivos, te servirán el ámbar, Luis, ¿dónde está? gracias por ayudarme a redimirme ¿de qué hablas? de veras como dije solo soy un buen samaritano ¿qué tal si ayudas a Leon por mí? hablando de me necesita ¡Leon! pues me parece a mí que hasta aquí ha llegado el bueno de Luis mira, tenía también la ballesta, no la he usado bueno, en fin no me dejaron ningún barril por aquí por abrir ni nada está todo ¿sí? pues vámonos por aquí que es la única salida que veo a ver según el mapa vamos colmena vale no hay nada para coger vale, espera antes de usar el gancho no hay nada para coger por aquí ¿no? vale aquí se habrá cositas para coger ¿no? sí bien una espinela ¿qué es el ruido? ¿qué es el ruido? ¿hay algún bicho de esos por ahí todavía? ahí va para dentro ¿vamos bien? vamos bien por ahí no puedo bajar si es que no puedo hacer otra cosa nada más justa ¿vale? ¿vale? Krause Luis aplazamos la despedida no vas a escapar Leon solo te lo diré una vez así que escucha tu amiga está en lo alto de la torre del reloj si corres podrías llegar antes de que sea una de ellos ah así que tienes corazón después de todo debería decir gracias sí deberías vale a por Krauser vale a por Krauser fuera de aquí pajarracos a ver ¿por dónde es? es por ahí vale si es por ahí vamos a mirar haciendo la escopeta pistola vale tengo todas las armas recargadas pólvora pólvora y munición de pistola bien venga adelante Aida oye por cierto ¿cómo voy? ¿cómo voy en el inventario? ¿cómo voy? ¿cómo voy? ¿qué puedo hacer con la pólvora? pues ahora mismo puedo hacer prácticamente casi todo cartuchos capeta subfusil flechas explosivas incluso vamos a hacer desde el rifle vale tú vente para acá ahí tú vente para acá esa gran potencia la voy a dejar para algún boss si me enfrento contra Krauser por ejemplo venga bajar cursos como ha llegado tan rápido joder con el Klaus el macho qué velocidad tiene el saltarí ¿dónde? venga que ya sé esos chavos me han faltado no os preocupéis por la batería eh me ha parado me ha parado el disparo de la pistola con el hacha increíble ¿por qué puedo subir? no venga ¿qué me dejes aquí? no hay una hoja pero no sirve si no tengo una verde para hacer parejas vale ahí vuelvo a subir ahí y la escalera no hay otra venga arriba vale vamos a ver venga cartucho escopeta pesetitas si no lo ibas a decir no lo sabemos macho genial tío me sale una puñetera plaga de la cabeza tío sin tontería no quiero plaga ya lo he dicho polvora cuchillo ¿qué es esto que hay aquí? esta rueda a ver ah para abrir la puerta claro matarla ven aquí qué tontería no sé para qué me complico lo que hay que hacer es matarlos con pistola venga sube si vas a subir ¿estás subiendo o no? a ver venga si es mejor que subas según subas te voy a meter la boquilla de la escopeta a la boca venga abajo venga el siguiente abajo ¿tenemos plaga? no perfecto vale espérate un momento vamos a bajar se han dejado algo polvo al munición de pistolita muy bien creo que esta válvula que hay abierto se cierra por tiempo ¿no? sí efectivamente vale venga rápido aparta aquí están fuera recarguemos cambiamos al modo pistola venga adelante anda nuestro amigo el buenero pero poca leche tengo que hacer yo aquí ¿no? seguro que encuentras algo que te guste mira una misión eso sí me gusta ¿habéis visto esos asquerosos bichos gigantes? hay tres de ellos escondidos por aquí cerca acabo con ellos antes de que la cosa vaya peor derrota a tres novistadores ocho espinelas pues por supuesto que me cargo a los novistadores por ocho espinelas lo hago a ver en tesoros como vamos que estoy un poco vale no tengo todavía los tres pues esto se puede vender ¿no? vale 20.000 toma para ti campeón bueno ¿qué puedo hacer por ti? te vendo esto un buen negocio vale luego ahí puedo poner dos rubis distintos y dos alejandritas pero me faltaría una cuadrada de otro color vale una cuadrada de otro color me faltaría eso es buen viaje a ver que vemos por aquí despacio mira un tristal que no me ha visto no me ha visto y lo vas a pagar con tu vida lo vas a pagar con tu vida vale hay dos yo no sé dónde está el otro me la juego por este me va a ver ese abrió más rápido y el otro está ahí no lo he visto a por él no sí a muerte de nada que no te levantes no te levantes eso hay alguno más hay más en el túnel que los he oído bueno vamos a coger cositas aquí mientras se piensan si vienen o no vienen presentes no me ha visto el gilipollas con el escudo está más ciego lo vas a parar con tu vida campeón gloria a las plagas te voy a dar yo tu gloria eterna toma gloria a las plagas vale a ver a ver tenemos desde aquí ah mira tengo flechas un tesoro otro tesoro vale primero voy a coger las flechas que están aquí encima me la llevo por aquí no hay nada muy bien por aquí ha visto hay tres bueno venidos para acá ahora aquí no me dais ir viniendo venga que vais a ir pillando cacho esa de ahí arriba le puedo enchufar toma increíble venga con plaga ¿no? déjate caer campeón increíble sale plaga ese también fuera plaga si queda uno que está ahí arriba ahí está a dormir todo el mundo bien y bien ¿qué nos ha dejado aquí el amigo? munición de pistola hasta la cosita vale eso me gusta vale pero antes de nada vamos a saquear bien esto ¿qué tengo por aquí? ya no hay nada más vamos a ver esa palanca tiene que abrir algo bueno voy a coger la hierba roja que abre esto dale a ver ah vale me deja un tesoro atrás ¿puedo subir ahí arriba de nuevo o no? ah que es una piedra que cae luego vale 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 ya lo sé no es una no son varias piedras vale eh que no me coges tú tampoco nada que no me coges palurdos eso la dije al pie al pie ahí soltaste la brocha que es lo que quería vale el tesoro estaba ahí no me lo puedo dejar no jodas está la cosa como dejas el tesoro ahí justo donde donde cae esa roca ahí tiene que estar a ver cógelo cógelo uuuh el hilo lo depravado si señor quieta 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 esperemos que caiga esperemos hay que pisar bueno pues por ahora esto está más o menos despejado vale la misión nos lleva por aquí ¿no? no hay enemigos no hay enemigos muy bien máquina tiene buena puntería suelta suelta eso es hay que reconocerle el mérito me pega un vallastazo ¿vamos bien? mierda me dejó un tesoro aquí va a estar entre los rolos seguro en el techo colgado míralo estoy viendo pasó directamente el disparo de abajo eso es ¿me ha dado? joder pues no ni me he dado cuenta ahora me saldrán los tristanes estos que salen aquí otra vez ¿no? ¿sale? no sí, sí sale venga venid para acá venga toma por si te mueves venga los dos desde la escalerita eso es y tan limpio vale lo que no sé ¿me ha dado por cogido los tesoros? no hay que volver a coger al loro que esto parece muy tonto pero hemos muerto porque no hemos calculado bien la distancia lo que pasa es que esta vez a nuestro amigo de la ballesta le estoy esperando este es sencillo este es el tesoro que era el ídolo depravado mira esta vez a nuestro amigo de la ballesta le voy a esperar solo me da tiempo darle un disparo vale vale fuera vale me tengo que poner justo al lado del fuego ahí no me da así y para para arriba bien era una emmeralla justo además necesito una gema cuadrada encima de color verde para todos los colores creo o sea que de útil vamos bien sí vale vale vamos fuera otro otro más venga dormir todo el mundo hora de la siesta joder ese viene con plaga venga chondo es a ver dejar de guarrear y vienes a ver que lleva lleva una buena si es que no te he puesto mal un licorcito después de comer si es que no te he puesto fuera ah no venga ya hombre me has hecho gastar tres balas sinvergüenza tengo para hacer sí, sí tengo para hacer no hay problema munición se está anotando el rifle chavales pedazo de arma pedazo de arma vale aquí habrá alguno más seguro venga vamos una hierba verde genial voy a mezclarla con esta tengo todo muy de escuadra a ver si venga bien un tristante estos de escudo vamos a ver solo viene uno sí es un valiente cuidado hay un ballestero hay un ballestero también a ver vale a ver a ver a ver tristán me preocupa más ese con plaga ¿no? ¿está muerto o no? a ver viene el de la plaga o no viene viene el de la plaza a ver a ver qué está haciendo tío pesados ahí está viene magentuza venga quiere o no uno con la antorcha te he visto te he visto lo que pasa es que no sé si le voy a dar sí 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 le voy a dar sí sí le voy a dar sí toma eso por si acaso ese también y aquí es por detrás si me lo gusta intentar pillarme con la espalda dejamos algo bueno venda bueno está bien aquí tenemos cajita increíble bueno es que este no le habría llegado el rango de la explosión claga sí fuera la plaga pesados esta zona en realidad es nueva o sea si es verdad que con Lyon pasamos por aquí por el tema de cuidado que le metí un otro micrófono por el tema de la catedral y demás pero lo que es por esta zona del risco este con Lyon no pasamos venga espera un momento que esto es el hueco idóneo para esconder algo ¿no? no hay nada y no hay tesoros no está pillando ¿eh? hay un tesoro ahí vale pero eso a lo mejor lo cojo luego venga sube claro vale vale espera entre que ves es que no hay ninguna de salida o menos vamos bueno así león que estúpido señor kennedy habiendo sido vencido con la gracia de los sabros buen chico entreténlo un poco más vale persigue a Krauser vale nada para coger aquí vamos vamos a seguir a uno de Krauser a ver dónde nos lleva cabrón a coger el ascensor ¿no? pero bueno con los saltos que mete yo creo que no le hace falta ni ascensor venga pólvora a lo mejor nos damos caña con Krauser ahora ¿eh? molaría informe Krauser está en posesión de Lambar continúas decepcionándome no tardaré en recuperarlo eso espero la misión debe seguir según el plan entendido el cliente siempre tiene razón eso dicen ¿monjes para aquí también? vale hay monjes ahí a ver si lo podemos acochillar si está distraído nuestro amigo venga ir viniendo campeones tengo mucha munición ten cuidado no te mares a volar siguiente tiene plaga no me jodas soy muy pesadilla las plagas increíble me ha dado con el ímpetu de la carrera se ha estrella contra mí no sé si me habrá quita vida pero me ha dado el cabrón venga plaga plaga no vale como funciona el francotirador hermano de santo venga que cosa soltarme munición del rifle macho que estoy seco estoy sequito vale aquí hay un tesorito justo ahí arriba mirarlo de bolsillo si tengo transformas para hacer no sé ah no no ya no tengo recursos de los grandes no puedo tío no tengo solo que hacer vale y hay que colocar esto jo venga eso vamos a colocarlo porque si no no volvemos locos mira la granada está ahí el recurso este le voy a poner ahí está bien munición de la escopeta aquí esto aquí esto necesito munición de rifle chavales además en la isla será un escenario donde necesite bastante el francotirador que tengo cuatro ganadas de luce hay que ir gastándolas yo creo eso es ese le colocamos ahí no que le eches ese ahí la granada ahí eso es y este recurso ahí perfecto muy bien vale eh nada más por aquí no pues venga vamos a ver krauser donde cojones se ha ido el golfo este ratas ratas uuuh se ha ido ahhh la lancha tío se ha escapado al cabo mierda que tenemos ahí llave de la lancha león Mierda ¿Buscas algo? Bueno, pues capítulo... Es el 5, ¿no? Finalizado Venga, sigamos Sí, venga, vamos a volver ahí Venga, atrás, continuamos Parece que quieres decirme algo Tengo una pregunta Pero no creo que seas sincera Raccoon City Tras el incidente El mundo cambió Intenta salvar a uno y mueren cientos Yo también cambié ¿Tú? ¿Leon S. Kennedy? No has cambiado Solo lo crees Mi pregunta es ¿Has cambiado, Aida? ¿O intentas usarme otra vez? ¿Tú qué crees? Ya estamos Relájate, guaperas Relájate, guaperas Nos vemos Siempre igual Y까요? Charm, 6, 2, 3, 2, 4, 1, ¿no? Relájate, guaperas Segunda laabb Sin Eso es. ¿Quién es tu objetivo esta vez? ¿Yo o Sadler? Eso depende de ti. Cambio de planes. Aunque puedes negarte. ¿Esa arma bastará? Interesante. Bien. Lo haré. Pero te cortará más. Sabia decisión. Te enviaré las coordenadas. Y recuerda, no me gusta... Espera, Arcee. Tengo mucho por hacer. Mucho por hacer. Vale. Quiero mirar una cosa porque... En... Archivos... Bichos gigantes. Fallida. Vale. Camino de la penitencia y acantilado. Vale. Había tres novisadores que estaban escondidos y no me da cuenta. Ja, ja. Vale, vale. Pues hay que estar más al loro, macho. Hay que estar más al loro. Vale. Vale. Ya la central de comunicaciones. Vale. Aquí vienen estos de la porrita eléctrica. Creo que a esto lo puedo coger con la espalda. ¿Qué tal? Eso. Recordad que los ganados... Bueno, los ganados. Los enemigos estos... Más básicos. Aquí en la isla son mucho más resistentes, eh. Sí, con un cuchillo los podemos ejecutar, pero... Con munición... Hay que gastar mucha más, eh. Vale. A ver por aquí. Vale. Campamento. Mira, vamos a ir primero. Bueno, aquí estará todo cerrado, imagino. Bueno, a lo mejor hay cositas para coger. Nada, nada, nada. Vale, nada por coger aquí. Hay que subir la escalera. Vale, que va al mismo sitio. Yo creo que voy a subir la escalera. ¿No hay enemigos? Genial. A ver, ¿qué tenemos aquí? Nada por aquí, para coger. A ver las taquillas. Bien. Pólvora. Mira, recurso. Ahora ya puedo hacer munición por el francotirador. Sí. Justo, además. Crear... Para el rifle. Bien. Más. Nada, no. Y tesoro... Tampoco. Para aquí. Ey, va... Ese no ha visto, ¿eh? No, no me ha visto. Estos también están bien ciegos, ¿eh? Y aquí nos hacen. Tú sí que nos vas a salir. Vale. Vámonos. Bueno, me da el mismo sitio, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo subí por la escalera de allí atrás. Vale. Me da el mismo sitio. Vale. A ver. Anda, ámbar. ¿Querías ámbar? Eida, ahí tienes todo que quieras. Vale. ¿Cuánto quieres? A ver. Por kilos te lo llevas. Mira, tesorito. Vente conmigo. Y me da cristalizado. Vale. Nada por aquí. Ey, ey, ey. Vienen tristanes. ¿Qué tal? Mira, ese le podía ver a cuchillado. No. Y no las tuco. Uh. Abajo la porra, sinvergunza. Creo que lo dije yo. Se come mucha más munición. Se come mucha más munición. Tiene más. ¿Despejado? ¿Sí? Vale. Vale. Hay cajitas. Venga. Recuperar. Recursos. Munición y pistola. Munición y pistola. Muy bien. No mejora más de potencia, ¿eh? Necesitará una pistola. Y el francotirador. Todo mejora que potencia. Necesito. Vale. Esta se la vamos a enchufar. A esta de aquí. Vale. Y... 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 Me voy a esperar a tener un poco más de pólvora. Ponte ahí. Tú ponte aquí. Y los cuchillos... A ver. Este ahí. Y la polva se la voy a poner aquí. Y la munición del francotirador. Ahí. Eso. Me echando huecos. Mira. Ya tengo que lucrar. Ya si puedo hacer munición para el francotirador. Perfecto. Coge, coge. Tú coge todo lo que tienes. Se va a abrir. Que me lo había dejado. Vale. Me va a ponerla. Muy bien. Le he llegado para coger por aquí. Uf. Recuerdo tener el juego. Aquí me salió una banda de enemigos. Es muy importante, ¿eh? Ah, pero está el buhonero. Ah, bueno. Si viene el tristán es aquí. Decías. Ya lo veo. Mejor así. Joder. La pistola prácticamente es que no les hace nada, ¿eh? O le meto más potencia a esto. Menos mal que tengo ahí el buhonero. Mira, estoy viendo desde aquí. Aún no he subido las alturas. Ya se ha llegado. No, ahí mató. Espérate un momento. ¿Puedo volver a subir? A ver si me deja volver a subir el aparato. Es que desde arriba con el francotirador les hago trast, trast, trast. Trast. Venga, empecemos por ti. Uno fuera. Otro fuera. Ese tiene plaga. Ya no la tiene. Está sonando algo. Ah, cabrón. Me estoy dejando un tesoro. Tengo que mirar más el mapa, ¿eh? Menos mal que me da por volver atrás. Vale. Uh, Alejandrita. Qué belleza. Ahora sí le voy a vender a nuestro amigo buhonero cositas. Cositas. Yo me he quitado que están en las alturas que seguramente me tirarían cosas. O sea, que genial. Primero. Mira, me ha guardado. Buena señor. Flechas explosivas. Muy bien. La vírima síndigo. Tengo artículos nuevos en store. Uh, eso me gusta. Buena. Tienes nueva mercancía. Eso está muy bien. A ver. Hombre, que lo voy a echar. Vamos. ¿Qué tiene, campeón? Me han entrado productos nuevos, amiga mía. Sí, ¿como qué? Como un... Tu dinero está siendo bien usado. Te lo garantizo. Diagrama de granada superior. 12.000. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. La información es un lujo últimamente. Vale. Espera. No es de nada. Que tengo cositas para encarzar. Vamos contigo. Me gusta la gemas. A ver. Eh... Cuadradas necesito tres. Con lo cual... Ponemos... Esa ahí. Esa ahí. La roja ahí. La... Violeta ahí. Y la verde. Y le meto la bonificación de cinco colores. Vale. Que me da 100.000 por la corona. ¡Oh, oh, oh! Y tengo cositas para miel, ¿eh? ¡Venga, venga, venga! Fuera de bolsillo. El ídolo depravado, mineral, dos lágrimas y la corona. Total... 142.000. Nada, hombre. Venga, el cuchillo. Eh... Lo reparamos. Sí. Y le vamos a meter, de hecho... Uno de... Prueba eso a ver qué tal. La mejora de potencia para la nera 9, bien. El francotirador también. Bien. Nuestra artesanía no es para menos. Vale. Eh... La recortada a 25.000. Otra mejora de potencia. Este trabajo requiere delicadeza, forastera. Cada detalle es... Venga, ya. No vuelvo un loco con el Sting. Y esto. Eh... Capacidad. Una de 10.000. Una de recarga. Y ya no tengo nada más. Vale. Y tengo solo dos espinelas. No tengo todavía para hacer esto. Qué puñeta, tío. ¿Verdad? El tiempo pasa para todo el mundo, macho. Pues yo creo bueno. Vale. ¿Qué cuchillo llevo equipado? El bueno, ¿no? Vale. Y... Y así nos vamos a ir. Perfecto. Tengo incluso para crear un poquito más de munición de... Espera, no. Vamos a recargar. Vamos a recargar. Vale. Muy bien. Y me acabo de hacer un guardado. Pues sí. 5 y 4 minutos. Lo vamos a dejar aquí, chicos. Seguimos el próximo capítulo. Tengo que propulsar por ahí, ¿no? Pues nada más. Seguimos en el próximo capítulo. Como siempre digo, agradeceros que os habéis pasado a echar unos minutillos. Os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros, amigos. Adiós.